Al menos yo no. Vamos a hablar con el tema de la gestión del conocimiento. Yo les sigo recordando que es sumamente importante entender este temita porque el futuro de ustedes es el que está en juego. Porque, ¿qué pasó con la inflación, con el IPC del último trimestre? ¿Qué es lo que vieron ustedes que decían las noticias? Y, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo? Un ingeniero comercial tiene que estar siempre al día de las noticias económicas y financieras. Entonces, por eso es que yo les pregunto. ¿Qué va a subir? Subió. Subió. ¿Ok? O sea, hay una inflación mucho más alta de lo que está ocurriendo. Y, ¿qué pasa con el desempleo? También sigue aumentando. Sigue aumentando. Ok. Y si sigue aumentando, digamos, el desempleo, ¿qué ocurre con el consumo? Disminuía. Disminuía. Disminuía, exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir si no aprueban el 10% en el Senado el día de hoy? De ese 10% que le van a entregar a las personas, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué ocurre? Porque la gente está sin dinero. Hay más de, dicen que es un 12%, yo creo que hay un 50% de gente desempleada, siguen cerrando empresas, empresas que se están yendo de Chile. Y todavía no vemos las promesas que el gobierno ha hecho de entregarle, supuestamente, bonos o ayuda, tanto a la clase media como a las personas más vulnerables. ¿Qué esperan ustedes que puede ocurrir? Crece el endeudamiento de las personas. Empieza a crecer el endeudamiento de las personas y llega a un punto que están tan endeudados que, ¿qué hacen? ¿Qué hace la persona cuando está súper endeudada? Llega a un punto que no puede pagar, ¿no es cierto? O sea, sí, incluso hay veces que se dan casos de personas que están endeudadas y para poder pagar esas deudas suelen endeudarse aún más para pagar las dudas que ya tienen. Entonces, entran en un círculo que nunca termina y, por ejemplo, yo conozco a muchas personas que habían comprado casas, por ejemplo, terreno y construían su casa que le costaba 70 millones y han ido repactando la deuda. Y supongo que hoy día, en vez de la deuda que tenían de 70 millones, ya llegan casi en 500 millones. O sea, es tan abusivo el sistema que no te deja salir, digamos, de lo que es ese endeudamiento continuo y al final tú no te, o sea, tú te vas a morir porque 500 millones ya es una cifra, una cifra súper gigantesca y al final nunca vas a terminar de pagar tu casa. Vas a vivir toda tu vida tratando de pagar tu casa porque cada vez los intereses son más altos en cada refinanciamiento que tú haces para seguir pagando la casa hasta que llegue un punto en que ya no te dan más el cuero y, ¿qué es lo que ocurre? El banco te toma la casa y ellos se quedan con tu casa de tu sacrificio de toda tu vida y tienes que partir de cero, ¿ok? Pero ese partir de cero cuesta mucho aquí en Chile porque acuérdense que uno cae en Dicom y las penas son del infierno, ¿ok? Entonces eso no está bien regulado y hay que arreglarlo porque, bueno, y además que suponte hay muchas personas que no tienen esa cantidad de dinero para poder comprarse una casa ni siquiera de 20 millones, ¿ok? Hay subsidios habitacionales para gente vulnerable, pero, por ejemplo, hay muchas personas que viven en lugares que les da vergüenza donde viven, por ejemplo, y ellos empiezan a conseguir trabajo donde van escalando por los méritos que ellos van haciendo, pero les da vergüenza invitar a su gente a la casa donde ellos vivían porque salieron de muy abajo pero han ido escalando, como todas las personas. Entonces, Enrique, existir un subsidio de que cada vez que tú vas, suponte, mejorando tu estatus dentro de la sociedad, tendrías que tener la oportunidad de ir cambiándote de un lugar, digamos, a uno mejor porque generalmente cuando la gente sube de un nivel, por eso que la inmigración es tan importante porque nosotros, los chilenos, dejamos de hacer las cosas, el trabajo que es difícil, como la construcción, como los servicios de ser camarero, trabajar, digamos, empaquetando en los supermercados, toda esa gente al final ya no lo hace. Y, Budano, viene la inmigración de gente que la situación en sus países es mucho peor que la nuestra, y ellos hacen ese trabajo. Entonces, también hay que reformar esa ley. Pero ustedes tienen que darle la oportunidad y aquí en Chile, en su parte, en las noticias, todo lo que hablan es de la xenofobia que existe en contra de los extranjeros, cuando los extranjeros hacen generalmente el trabajo que nosotros no queremos hacer. Pero también hay que pensar de que hoy la situación es tan grave económica, es tan grave porque realmente el barco se está hundiendo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que las autoridades entiendan de que se necesitan ese 10%? Porque si tú no inyectas dinero a la economía, no se reactiva la economía. La última vez que se retiró el 10%, la economía se reactivó. Y todo el mundo decía que no, que eso no iba a ocurrir. Pero la pregunta es, ¿por qué los parlamentarios que están, supuestamente, legislando, no lo prueban si es una cosa obvia que la gente necesita dinero para alimentarse o para poder pagar las cuentas o el arriendo y ellos ganan salarios de 9 millones de pesos aproximadamente y les cuesta subir 1.500 pesos en el salario mínimo? O sea, eso es una falta de ética tremenda. Y justamente la gestión del conocimiento dice que lo más importante es el capital humano. Entonces, tanto el sector público como el privado deberían realmente preocuparse de los ciudadanos porque, de otra manera, Chile va a entrar en un caos en el cual, si no aprueban esas leyes para darle un respiro a las personas de que pasemos esta crisis, no se olviden que ya se está vaticinando de que va a venir una segunda ola de COVID y lo más probable es que volvamos a entrar en cuarentena todos. ¿Y qué vamos a hacer, supuestamente, si eso ocurre? ¿Por la mala administración pública que hay de las políticas que se están tomando porque queremos, supuestamente, tratar de que se genere plata, se reactive el sector turístico? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo piensan de que vamos a salir de esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué alguien hable, por favor? ¿Están durmiendo o están despiertos? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Que no la capte muy bien. Mira, lo que pasa es que hoy sabemos que va a haber un rebrote. Están todos los indicadores de que ha incrementado porque tratando de que se reactive la economía estamos volviendo, digamos, a un paso a la normalidad. Entonces, y ese, y ese, si volvemos al confinamiento, la gente sin dinero, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con la sociedad chilena? ¿Comenzaría a retroceder prácticamente? Van a salir a retroceder y van a haber protestas nuevamente en la Plaza de Nia porque la gente ya no aguanta más. O sea, imagínate sin dinero y en confinamiento otra vez y sin ayuda financiera yo creo que es muy difícil. O sea, imagínese usted el trauma psicológico que todavía ni siquiera lo sabemos que va a tener las personas por el hecho de estar confinado. Digamos, hay personas que viven en departamento con tres niños, por ejemplo, y tienen que hacer las tareas, ellos tienen que trabajar, imagínate, o sea, yo creo que es muy fácil, yo creo que es muy difícil, o sea, a mí no me gustaría, yo he vivido en Peñaflor, Peñaflor es campo, no hay, no hay ese problema, las casas son, son cómodas, respiras un aire, puedes salir a eliminar, porque no está todo confeccionado, pero imagínate en esos departamentos que hay ahí en Estación Central, por ejemplo, donde viven muchos inmigrantes y hay dos ascensores, por ejemplo, ¿ya? o sea, la gente ya no, está súper estresada, entonces todo el mundo anda como medio peleando en las calles, ¿ya? se toca la bocina, yo ayer fui a Santiago, me morí dos horas y media, o sea, ya todo el mundo, estamos de vuelta otra vez a la, a como estábamos antes, entonces, ¿ustedes creen que supongo que existe alguna solución o ven algo positivo de todo esto? No sabría decirlo. O sea, ¿creen que Chile va a seguir tranquilito y no va a pensar absolutamente nada? No, yo creo que la gente va a colapsar, pero no todos tienen la misma calidad de vida, entonces, algo muy difícil, lo que no puede llegar a vivir. Sí, efectivamente, la gente va a colapsar, definitivamente la gente va a colapsar, y ese es el temor que tienen todas las personas, porque si tú tienes, imagínate, o sea, dicen que tenemos un 12% de gente desempleada, pero yo diría que tenemos casi un 50%, porque tienes que considerar el sector informal, las pequeñas y medianas empresas, ya no pueden seguir trabajando, y además que están trabajando a medias, la cantidad de quiebras de empresas que hay en el país, es gigantesca, entonces uno tiene que ser crítico en esto, porque no había una ayuda financiera de los bancos que se llamaba FOGAPE, y ya lo hicieron ese préstamo, pero la gente tiene que empezar a pagar el próximo mes, la plata que pidió prestada, pero ya la gente no tiene dinero, porque no ha podido vender, los restaurantes están cerrados, las tiendas están cerradas, hay pocos negocios que están abiertos que son de primera necesidad, como la farmacia, la ferretería, y que les ha ido bastante bien, pero recién se están abriendo los negocios, el resto de los negocios, pero no vamos a alcanzar a llegar a un punto donde la gente pueda respirar, y eso va a hacer mucho daño, entonces hay que estar preocupados, y hay que estar preparados para lo que se viene, entonces ojalá que pase en el Congreso este 10%, ojalá que las tasas del Banco Central, en vez de subirlas, las bajen más todavía, para que haya un incentivo de que la gente, o los inversionistas, pidan dinero para poder hacer, trabajo en el sector inmobiliario, donde se contrata en mano de obra, y de esa forma ir reactivándola, pero si seguimos en el mismo círculo, realmente podemos llegar a un estallido social más grande que el anterior, entonces, bueno, esos son los temas que a nosotros, como a ustedes, más que nada como ingenieros comerciales, tienen que preocuparle, porque supuestamente acuérdense que los ingenieros comerciales son los que tienen que pensar cómo generar mano de obra para, digamos, eliminar todos estos problemas, porque de parte del Estado, el Estado siempre es el mismo, cambian los gobernantes, pero el Estado es el aparato donde se debería hacer una gestión en la cual uno pudiera decir realmente si se está haciendo una actividad de gasto público grande, donde la gente pueda trabajar y subsistir durante este periodo crítico, porque el empleado público sabe que va a recibir su salario todos los meses, pero el empleado que trabaja en el sector privado, no sabe si les van a pagar o les van a decir, mire, les vamos a dar el seguro de cesantía por tres meses más, pero esa plata es nuestra y a lo mejor ya se acabó esa plata, entonces, es súper importante de que nos vayamos preparando, digamos, de que las autoridades toman conciencia de lo que está ocurriendo en el país y salgamos adelante, porque si no, en vez de avanzar, digamos, en el tema del desarrollo, de que todos los chilenos quieren ser un país desarrollado, pero parece que no vamos en ese camino, estamos retrocediendo, retrocediendo. Es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos a, voy a seguir con la presentación PowerPoint que les estaba mostrando, ¿Ok? Y, por favor, como a mí se me pasa un poco la hora, avísenme cuando terminemos, ¿Ok? Porque esta clase es hasta las nueve y media, ¿No? 9.35 Sí, es hasta las 9.35 Ya. Por favor, avísenme porque yo me vuelo, acuérdense, y sigo, eh, sigo hablando. Entonces, ustedes me tienen que decir, hey, profe, pare, hasta aquí nomás. ¿Ya? 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 Mira, ¿ya? ¿Ya? Gracias. ¿Cuántas clases nos faltan de aquí a la próxima solemne? No sé, profe, porque todavía no tenemos el calendario de la próxima solemne. Debe ser como una ocho clases, profe, quizá. Ocho clases, ya, perfecto. Ok, bueno, entonces nosotros estábamos... Bueno, miren, este cuadro lo saltamos en la clase pasada, porque, bueno, ustedes entienden lo que es la rentabilidad, la E por endeudamiento o solvencia y la L por la liquidez. ¿Sí o no? ¿Recuerdan ese...? Ok. Entonces, por ejemplo, arriba, yo les hablo de una empresa que es rentable, pero que tiene un endeudamiento muy bajo y la liquidez, que es la caja que entra, ¿no es cierto?, para pagar los salarios y todas las cosas, ¿no es cierto?, es baja. Yo les pregunto, ¿ustedes comprarían acciones de esa empresa, no? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, porque es rentable y tiene poco endeudamiento. Claro, ¿no es cierto?, pero tiene un problema, tiene poca liquidez, pero como tiene poco endeudamiento, entonces no importa. Entonces, sí, definitivamente se compraría. ¿Ok? Y en la de abajo, tiene una rentabilidad baja, un endeudamiento súper alto y una liquidez. ¿Comprarían acciones en esa empresa? Sí. Cero, cero posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema que lo tienen que manejar, pero así súper rápido, porque cuando les pregunten a ustedes, o sea, ustedes se pueden hacer hasta especialistas en comprar y vender acciones, ¿entiendes? Pero, lo más importante es la información que ustedes le van a entregar a su, a los posibles clientes, le tienen que decir, mira, esta empresa no, esta empresa sí, compra acciones aquí, compra acciones allá, por esta razón. ¿Ok? Porque eso es lo que, por ejemplo, la RAIN Vial, TAN, que son las que compran y vendan acciones, es lo primero que te muestran, o sea, te muestran un informe súper gigantesco, pero te llenan la cabeza porque quieren venderte las acciones que ellos quieren. Pero si uno sabe y entiende un poquito de lo que es, supuestamente, esta variable, tú le dices, oye, pero ya, ¿sabes qué? No me hables tanta, tanta información de la empresa, si a mí lo único que me interesa es saber cuánto es la rentabilidad en porcentaje, cuánto es el endeudamiento y cuánto es la liquidez. ¿Ok? Aquí, de rentabilidad estamos hablando del 1 al 100, el endeudamiento del 1 al 100 igual y la liquidez del 1 al 100. Pero si te dicen que tiene una rentabilidad de un 100%, un endeudamiento, no, pongamos el primer caso, ¿Ok? El de arriba. Rentabilidad 100%, endeudamiento 0 y liquidez 0, Ustedes dicen compro porque la rentabilidad es alta. ¿Correcto? En el otro caso, rentabilidad, ¿no es cierto?, un 0%, un endeudamiento de un 80%, pongámoslo, y una liquidez de un 10. No comprarían, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver los números. ¿Ustedes se acuerdan en tomar un curso de contabilidad, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan de la razón ácida? ¿O la razón líquida? Sí. Ok. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? La razón líquida habla de cuando era el activo corriente en función, o sea, dividía en el pasivo corriente, que medía la capacidad de pago que se tenía con los activos de corto plazo, mientras que la razón ácida hacía alusión, creo que si mal no recuerdo, a los activos corrientes, excluyendo a los, a las mercaderías o inventarios que tenía la empresa, porque esas tenían un tiempo de conversión más lenta en comparación a los demás activos, dado que son usadas para el giro de negocio. Exactamente. Exactamente. Ya. Entonces, esos dos factores son súper importantes porque, o sea, ambos se pueden arreglar. ¿Ok? Entonces, si yo, si yo les presento esto como una empresa para comprarla, para seguir expandiéndote cuando tú tienes que tomar una decisión. ¿Ok? O sea, en la liquidez, tú sabes que si tú negocias los pagos de los proveedores, de la gente que te dé dinero, en vez de que sea a 120 días, lo puedes hacer a 30 días, vas a mejorar la liquidez y suponte en la parte de la ácida, tú puedes suponte tratar de que en vez de que roten tus productos que están en la bodega de una forma más rápida, también puedes resolver el tema de la liquidez porque vas a tener el dinero que está constantemente entrando en tu casa. Y el tema del endeudamiento, si es alto, tú puedes siempre renegociarlo. Entonces, tú sabes que si tú, a ti te entregan una empresa en un mal estado, esa empresa tú la puedes arreglar. O sea, definitivamente uno puede decir, ¿saben qué? déjenmela a mí y yo la voy a dar vuelta porque yo sé que esas cosas se pueden mejorar. Y así tú en vez te cuesta mucho más partir de cero que comprar una empresa, arreglarla para que empiece a producir mucho más rápido porque no tienes que hacer el trabajo de cero. O sea, si tú quieres hacer una nueva sucursal y parte de cero en construir los temas eléctricos, los permisos, te demora como tres años. Pero es una empresa que ya está ahí, pero que está súper mal administrada. Tú la compras y la arreglas y sigues funcionando y entras tus productos y así vas creciendo. Pero es súper importante porque hay mucha gente que dice, no, partamos de cero, queremos la... No. Es más rápido. Sobre un Walmart, ellos cuando compraron a Líder, ellos sabían de que no estaban comprando una empresa súper rentable ni una empresa que era ni siquiera que tenía una expansión de pensar de expandirse. Pero sí hicieron una cosa súper importante de que ellos ya se habían instalado en todo Chile. Entonces, lo que compraron, lo que compró Walmart fue la cadena de distribución que ya estaba hecha. O sea, no tenían que gastar dinero en los puntos de venta porque ya estaba hecho. Ya los líderes estaban funcionando. Entonces, fueron y compraron a Líder. ¿Ya? Y ustedes si se fijan, cada vez va apareciendo la florcita de Walmart cada vez más grande. ¿Ya? Entonces, porque la gente tiene que ir acostumbrándose de a poco de que pasó de servir a Walmart que es una empresa gringa. Y eso lo están haciendo porque acuérdense que en el tema de los trade-offs que es lo que está dispuesto a sacrificar por un beneficio, la gente de Walmart dijo nosotros vamos a comprar esta empresa porque Chile tiene una cantidad de tratados de libre comercio tan grande que nosotros en los países que no dejan entrar nuestros productos los vamos a entrar como un líder. Y en los países que nosotros podemos entrarlo usamos los tratados de libre comercio con cerotas de azaranceles y van a poder seguir siendo súper baratos. ¿Ok? ¿Entienden ese concepto? Sí, profesor. Vale. Ok. Esto fue un ejemplo que yo les mostré en la última clase en la cual cuando tú bajas la reducción de costo de 10 a 8 siempre despía a los trabajadores y la empresa en vez de seguir agrandándose como es en el caso que les mostré anteriormente este o sea cuando tú reinvertías el dinero la empresa crecía la bolsita del dinero crece y vas reinvirtiendo el dinero en la empresa por un tema que tiene que ver que es social y con la responsabilidad social empresarial más el capital humano tú puedes con la rentabilidad ir sacando dinero y provisionándolo en tu propia empresa para poder hacer las cosas que son más importantes que es la inversión en el valor agregado investigación desarrollo innovación emprendimiento ver los costos y los precios todo eso es parte de la gestión del conocimiento ok entonces en esa aquí por ejemplo en vez de gastar 10 gastan 8 en valor agregado nuevamente volvemos al mismo dilema anterior de que en vez de que las ganancias aumenten se achiquen ¿por qué? porque no estás invirtiendo tú en tu propia empresa para poder seguir creciendo ok y lo mismo pasa con las predicciones que tenemos en los precios para poder competir de forma leal ok porque nos falta competencia en Chile falta mucha competencia porque existen muchos monopolios con los grupos económicos poderosos que existen en el país ok no me acuerdo si les hablé sobre los temas de los costos ocultos un poco ok lo voy a repetir entonces miren los costos ocultos son los costos que están dentro de la empresa y que nosotros no los cuantificamos porque todo eso es una pérdida entonces si tú no tienes cuantificado realmente cuáles son los gastos ocultos que hay siempre vas a estar gastando el dinero de una manera u otra mal porque por ejemplo suponte si hay una cañería rota y tú no te das cuenta por ejemplo va a salir unas cuentas de agua tremenda y el gerente de finanzas los va a pagar pero si tú eres el gerente general a ti no te gustaría suponte y pregunta pero pucha cómo nos va a salir 40 millones en las cuentas de agua entonces tú tienes que identificar buscar dónde está esa fuga para poder repararla y ese costo no perderla ok o por ejemplo suponte nosotros hicimos un trabajo súper grande en una empresa que era la ex empresa que hacía el servicio a los correos de Chile pero llegó un punto en que ellos tuvieron que empezar a subir los precios de correos de Chile y al final se quedaron sin la licitación porque había costos ocultos que ellos nunca habían podido identificar y el costo oculto era de que la gente se iba a los camiones repartidores y se robaba la benzina ok entonces siempre estaban gastando cualquier cantidad de plata en la benzina y la gente se robaba la benzina y la echaba en sus autitos ¿ya? eso nadie se había dado cuenta porque nadie estaba controlando eso eso es un costo oculto que les costó a ellos un contrato millonario se tuvieron que deshacer de todas las camionetas que tenían fue un dolor de cabeza tremendo y al final la empresa quebró por un tema específico no habían identificado que la gente estaba robándose la benzina ok otro tema por ejemplo si tú tienes una empresa que quiere hacer una pregunta ¿alguien? no otro tema por ejemplo suponte hay muchas empresas que están en lugares donde hay mucha gente de escasos recursos y la gente se cuelga de los de la de la de la electricidad entonces también para poder ellos tener electricidad porque el estado no les lleva electricidad a esas poblaciones súper digamos vulnerables ellos se cuelgan o sea el riesgo que corren de estar colgados digamos de los cables que va la empresa son gigantescos porque se pueden terminar electrocutados pero se cuelgan entonces imagínense como unos cablecitos iluminan toda la toda la población y y por eso que ocurren estos incendios porque no tienen corta corriente no tienen switch donde saltan si hay un alto o bajo de la electricidad y ocurren desgracias gigantescas pero si tú no te das cuenta que la gente está colgada de eso te van a salir unas cuentas también millonarias de electricidad entonces también tienes que identificarla y buscar la forma de trabajar el tema de la responsabilidad social empresarial para que suponte el alcalde de donde tú estás les dé electricidad a esas personas ¿ok? hoy día Chile es un país riquísimo suponte por ejemplo en la energía solar estamos exportando energía solar tenemos la tenemos la planta de energía solar más grande del mundo y nadie dice absolutamente nada estamos exportando electricidad a otros países y nosotros cuando nos vamos a preocupar de nosotros hay que hay que todos esos temas uno tiene que parar la antena porque si no seguimos en ese en esos temas ¿ok? ¿ok? también hablamos de los trade-offs que los trade-offs es ¿qué es lo que yo voy a ganar por sacrificar algo? ¿o qué voy a tener que renunciar o sacrificar? ¿es bueno o malo hacer un trade-off? ¿quién gana más o se beneficia más al entrar a un tratado libre de comercio con Chile o Estados Unidos? ¿estoy haciendo full uso de mis recursos en la tecnología? ¿puedo hacer varios productos usando el mismo monto y recursos de la tecnología? ¿cuántos años nos va a tomar hacerlo? ¿qué va a ocurrir de la demanda en los mercados que está incrementando? ¿podemos ganar sin que nos duela? ¿y cómo mejorar nuestra eficiencia? bueno, todo eso lo hemos ido hablando a través del curso que nos dice a nosotros de que realmente todos estos temas cuando tú estás en una empresa aquí en Chile no creo que se pero si tú tienes las aspiraciones de trabajar en una multinacional o ir al extranjero en busca de nuevas oportunidades ellos te van a hacer estas preguntas cuando te entreviste ¿ok? entonces uno tiene que saber lo que se trata de los trade-offs tienen que ustedes tienen que manejar el tema porque no van a no van a cuajar si no si no entienden lo que lo que las preguntas que les van a hacer porque van a tener una entrevista ¿ok? y le van a decir ¿usted entiende lo que significan los trade-offs? y ustedes van a decir oh no no tengo idea ¿ok? I have no idea en inglés ¿sí o no? entonces pero no ustedes sí tienen que tener idea porque es el tema y el lenguaje que se habla en 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 el mundo acuérdense que Chile no es el centro del mundo nosotros tenemos que pensar de que estamos inmersos en un tema de la globalización y tenemos que salirnos un poco de out of the box ¿ya? y pensar desde afuera porque realmente suponte eh manejar una planilla ex el van y el tir ¿no? como que ya está un poquito pasando de moda acá te lo vamos a tener que aplicar en Chile porque es lo que se usa pero en otros lugares suponte ellos hablan de la rentabilidad la liquidez y el endeudamiento o sea tú tienes que mostrar esos tres parámetros para que te aprueben un proyecto o un presupuesto ellos es la primera pregunta ¿qué rentabilidad tiene su departamento? ¿ok? porque tú lo puedes medir ¿me querés? imagínate una persona que tiene un departamento que a ver vamos a a usar la vamos a usar el whiteboard ¿ok? ¿lo ven todos? hola hola si bro ya ok si ustedes tienen su ponte en el organigrama amen Esta es la gerencia, ¿no es cierto? Entonces el gerente les va a decir y les va a preguntar a ustedes, oye, ¿qué tan rentable? Este es el negocio principal, ¿ok? El core business. ¿Ya? O sea, este es el corazón del negocio. Y ustedes tienen aquí la parte administrativa. Pongamos la operacional. ¿Ok? Si el gerente les pregunta a ustedes, ponte que tú estás de gerente o gerenta del negocio principal que es, por ejemplo, no sé, una empresa que administra negocios inmobiliarios. ¿Ok? Y la parte administrativa, que es la que tiene que medir si se están cumpliendo los contratos, si se están, supongo, arrendando todos los departamentos, si se están construyendo los edificios. Y la parte de operaciones y logística, en supongo, están también haciendo su pega. Ustedes tienen que siempre decir, bueno, mi departamento administrativo está en un 50% de rentabilidad. El negocio principal está en un 90% de rentabilidad. Y en operaciones tenemos un 40%. ¿Qué creen ustedes que suponte la gerencia les diría a usted hacer con esos departamentos? ¿Qué creen ustedes que suponte la gerencia les diría a usted hacer con esos departamentos? ¿Cómo, profe? Supongo que es la gerencia general, ¿no es cierto? lo llamo a ustedes como gerente y les pregunta ¿cuál es la rentabilidad en su estratégica de negocio? administrativa supongo que es la que hace el negocio en el cual ustedes están metidos, que sería el inmobiliario y el departamento operativo y ustedes le dicen, mira el departamento administrativo está rentando un 50% por ello todo lo que se hace en el área inmobiliario está rentando un 90% y el operativo un 40% y logística ¿qué le responden ustedes? ¿qué creen que la gerencia haría? porque es la mentalidad nuestra ¿ok? supongo que lo que haría la gerencia dice, ¿sabe qué? cierra esta unidad estratégica de negocio y subcontrata a otra empresa que haga lo mismo que ellos pero que me ofrezcan a mí el 100% de la rentabilidad ¿ok? eso supongo que en otros países no lo hacen porque ellos prefieren invertir dinero aquí para no dejar sin trabajo a las personas que están envueltas vueltas acá porque ellos saben aquí en Chile tú cuando haces un subcontrato con otra empresa le pagas generalmente supongo que en Codelco ¿ok? los mineros que trabajan con su salario y están contratados por Codelco ganan no sé dos millones y medio ¿ok? mensual pero están siendo poco productivos y entonces esto que ahí dicen sabes que estamos pagándole mucha gente mucha plata a esta gente entonces vamos a subcontratar y le vamos a pagar 400 mil pesos mensual a la empresa contratista por trabajador ¿ok? ¿ustedes creen que estos trabajadores van a ser tan productivos como los que están acá o no? no no, no es cierto entonces ¿qué tendrías que hacer tú para incrementar este 40% para que no cierre esta división? tienes que invertir dinero tienes que invertir dinero ¿ok? porque si tú no inviertes dinero acá hay algo que nosotros no sabemos en este minuto porque estamos haciendo una especulación pero es lo que ocurre ¿ok? por eso es que es tan importante este sistema de reinvertir el dinero en la empresa porque tú siempre sabes que va a haber un mejoramiento continuo y sustentable durante el tiempo pero si tú tienes la mentalidad de decir oye ¿sabes qué? cierra esa cuestión y subcontrata total no sale más barato al final la calidad la productividad no va a ser nunca igual ¿ok? entonces este punto que está aquí no lo vas a solucionar pero nuestra mentalidad nos lleva a hacer esto que está aquí y esto que está aquí está malo ¿ok? ustedes tienen que pensar que tienen que invertir siempre para que todas estas cosas todos estos factores que están aquí la rentabilidad siempre llegue a ser ojalá un 100% en todas las áreas ¿ok? ¿les queda claro? ¿sí o no? bien ya son las 9 con 22 minutos no alcanzo a seguir con las otras láminas así que vamos a dejar hasta aquí el tema ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿profe? ¿sí? con respecto a lo que está hablando delante del tema del segundo retiro y con el tema del posible rebrote de de COVID a nivel nacional podría ser una que me quedo dando vueltas podría ser como una opción viable el tema de sabiendo que que puede haber un rebrote como inminente el segundo retiro sería como una un salvavidas muy bueno por decirlo así ya que ya se vio que con el primer retiro y a pesar de que estaban más confinados que ahora hubo como una leve reactivación de la economía si hubiera un segundo rebrote con un segundo 10% ya están los métodos para que la economía funcione a través de internet por ejemplo que ya está un poquito más avanzada de que cuando empezó la pandemia entonces sería como una reactivación con anticipación por decirlo así y aparte se evitaría como un gasto fiscal mayor por el tema del apoyo económico que se presentaba cuando estaba con las cajas de mercadería y cosas similares lo cual igual podría ser una buena opción pero se podría evitar en parte un gasto tan elevado a través de esa ayuda del segundo 10% que en realidad no creo que sea tanta ayuda sino que es como un derecho ya se podría decir por el tema de que la plata es casi de toda la gente que la tiene ahorrada claro exactamente totalmente así así debería ser ojalá que hoy día lo prueben ¿me entiendes? porque es justamente lo que ocurre o sea la activación económica es automática ¿ok? entonces y lo que uno va a perder digamos no es tan tanto como lo que nos dijeron al principio de que suponamente se ha desmoronado el sistema de las pensiones y etc no no ocurrió al contrario las bolsas subieron y hubo mucha más inversión digamos en los fondos de en los fondos de pensiones porque en la AFP así que sí correcto eso eso es lo que espera todo el mundo y sería una la solución más rápida profe pero tengo una duda con respecto a la gente que por ejemplo ya sacó su 10% o pueden ser tantos jóvenes o como gente que nunca ha impuesto por decirlo por toda su carrera laboral ya sea por malas prácticas o porque netamente estaban por sin contrato o por trato de palabra a esa gente usted ¿cuál sería como su visión? ¿había que darles como un bono o netamente entre comillas tuvieron mala suerte por no haberlo hecho a tiempo? no no hay un bono considerado también para que puedan como se llama eso ya es un gasto fiscal ¿ok? pero hay un bono que está siendo considerado porque no tienen dinero y de dónde sacar porque ya gastaron su suspensión y los jóvenes no han impuesto ¿ok? entonces se está considerando un bono para esas personas yo soy el rebrote mi pueblo lo trabaja en la Serena de Salud y les presentaron decir que va a haber un rebrote desde diciembre hasta marzo y que va a estar muy cuadritos así que había que cuidarse sí así es ya lo dijeron ya lo dijeron y tú lo estás reafirmando así que a prepararse a prepararse pero lo bueno es que ya está saliendo la vacuna que eso es bueno ¿eh? sí por eso es bueno pero igual funciona un 90% igual ahí hay que hay que ver claro hay que ver que funciona mejor yo no sé no le creo mucho pero yo como saben no me gusta subir un avión que a lo mejor va a especar y a lo mejor va a aterrizar entonces yo creo que no me la voy a poner me voy a cuidar nomás capaz que me enferme con la vacuna vamos a ver cómo funciona vamos a ver cómo funciona oye por favor avísenle a Ferrari que por favor mande la prueba para poder cerrar el acto no sé quién es pero tal vez está en el grupo ¿no? de Whatsapp está en el grupo de Whatsapp alguien ok pero no ha contestado ok ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? yo no por lo bueno no bueno yo siempre me quedo ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta?